Hazme un favor, dígale al hermano que está a su lado, atrás, adelante, por favor, ten oído santo para este tema. Bendito sea el Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis, cuando Jesús escribe, habla a las siete iglesias, hay una frase que él repite y es esta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y en unas traducciones dice, el que tenga oreja. Amén. Porque a veces hay una persona que no tiene oído y está sordo, pero tiene oreja. Amén. Y esta traducción muy interesante dice, el que tenga oreja, que oiga. O sea, si no tienes la capacidad de escuchar, cuando lees tienes que entender lo que Dios está hablando. Amén. Y esta palabra es una palabra de alerta, una palabra de guerra, una palabra que va a traer liberación a tu vida. Si prestas el oído, si escuchas esta palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Digno eres Jesús. Dice la palabra de Dios. Santo eres Señor. Dice la palabra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas satrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tengamos unas palabras de oración. Padre, te damos gracias Dios mío, porque sé que es tu voluntad este mensaje. Lo envías a tu iglesia y te pido Señor que tu palabra haga el efecto para lo cual es enviada en el nombre poderoso de Jesús. Ata a todo demonio Señor que quiera traer distracciones a tu iglesia. Y te pido que tu iglesia sea edificada, aprende y sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Atamos a este espíritu demoníaco, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos liberación en tu iglesia y decimos amén, amén y amén. Por favor, puedes activarme, Arisbel, estás acá, puedes activarme este micrófono. Súbemelo por favor, necesito, si tenés, necesito doble micrófono por favor. Apaga este, este se me quedó ya sin batería. Gloria a Dios, sí, quítamele todo el bajo, tú sabes que yo soy. Y prepármelo y acomódamelo. Gloria a Dios. Gracias hijo. Bendito sea el Señor. Amén. El título para este mensaje es reprendiendo al Espíritu de Jezabel. Reprendiendo el Espíritu de Jezabel. No hallé otro título. No hallé otro título, no pude establecer otro título para este mensaje. Porque creo que la labor de la iglesia es reprender también, entre las labores, es reprender los géneros espirituales. Porque no tenemos contienda, no hay lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las regiones celestes. demonios que están operando para la destrucción de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando me enfoco en la labor de un espíritu inmundo, tan peligroso como el que se refiere acá como Jezabel, debe ser prioridad de la iglesia conocer, y cuando digo conocer, escúchenme con oídos circuncidados, por favor, conocer al enemigo para no caer en sus maquinaciones. Cuando digo conocer al enemigo, no quiere decir experimentar al enemigo, sino por la palabra descubrir las maquinaciones. Porque Pablo dijo que no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Por lo tanto, vamos a estar descubriendo hoy la operación de este demonio dentro del cuerpo, dentro de la casa de Dios, para saber cómo reprenderlo efectivamente y no caer en sus maquinaciones, reprendiendo el espíritu de Jezabel. Y el Señor manda al ángel de la iglesia de Tiatira, y le dice, escribe a la iglesia de Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejanse al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Lo primero que se refleja para la iglesia de Tiatira es que el Señor Jesucristo está pendiente a la vida de su iglesia. Dice el que tiene ojos como llama de fuego, ojos que son penetrantes, ojos que están viendo el alma, ojos que están viendo el corazón y dice el que tiene pies de bronce bruñido, está declarando aquel que se acerca con certeza, aquel que viene por su iglesia y sus pies no se doblegan y sus pies no van a fallar. y declara yo conozco tus obras, yo conozco tu amor y yo conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Está diciendo yo sé que lo que tú vas a hacer mañana va a ser mayor de lo que hiciste ayer. porque el señor conoce tu futuro cuando creen esto el señor no está pendiente de que tú vas a hacer mañana, él ya sabe lo que tú vas a hacer mañana. Por lo tanto el señor dice yo te conozco completamente quien tú eres desde adentro hacia afuera yo te creé yo te formé yo te planifique desde antes de la fundación del mundo pero declara pero tengo unas pocas cosas contra ti Jesús comienza declarando lo bueno que estaba haciendo Teatira el señor pone al pastor de Teatira a declarar una palabra diciendo que el señor con ojos de fuego el fuego que es tipo de purificación con ojos puro fuego tipo de poder con mirada portentosa está mirando y conoce todo lo que eres conoce todo lo que haces y dice bien hecho pero tengo unas pocas cosas y aquí un dilema porque delante de Dios no podemos tener pocas cosas que nos dañen la santidad no podemos tener pocas cosas que nos dañen la santidad una pequeña zorra puede destruir todo un huerto una sola oportunidad al pecado puede destruir toda una familia una sola oportunidad a pecado en la casa de Dios destruye toda la iglesia y el señor habla Teatira una iglesia que estaba en una victoria y dice tengo unas pocas cosas y para dar una aplicación más a esto no tendrás tú también algunas pocas cosas que tengas que arreglar con Dios no habrán unas pequeñas cosas quizás en tu vida que deban de cambiar ya yo lanzándome contra esta palabra digo señor lávame como dice el salmista más y más de mi maldad lávame más y más de mi maldad porque verdaderamente mientras más lavo mis ropas más descubro manchas mientras más me acerco a la luz de Dios más veo mis defectos mientras más veo su grandeza más veo mi corrupción y digo señor quien me librará de este cuerpo de muerte y me acuerdo del salmo entonces que declara alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene declara de Jehová que hizo los cielos y la tierra y el que da el socorro dice pero tengo unas pocas cosas contra ti siempre que se establece una interrogante en la biblia la misma palabra responde ese interrogante cuáles son esas pequeñas cosas que tenía el señor contra la iglesia de Etiatira vamos al verso 20 dice que toleras a esa mujer Jezabel históricamente la probabilidad de la enseñanza bíblica que en esta iglesia haya habido una mujer que se estaba proclamando profetiza y estaba enseñando doctrinas de error a la iglesia pero yo quiero llevarte a la tipología espiritual llevarte a a a la enseñanza espiritual destilar lo que el espíritu santo está hablando acá a través de la palabra lo que Jesús está hablando a la iglesia lo pequeño que el señor tenía contra esta iglesia se constituía en algo grande lo que a esta iglesia parecía de poca importancia no Dios va a tener el control de esto Dios lo va a resolver Dios habla a la iglesia y dice esto tengo en contra tuya que toleras amados mío y tenemos que saber la diferencia o más bien saber cuando la tolerancia se convierte en pecado tienes que estar claro clara iglesia de cuando la tolerancia se vuelve se vuelve pecado que cosa es tolerancia tolerancia es soportar tolerancia es permitir tolerancia es dejar tolerancia es respetar la opinión ajena cuando cuando la tolerancia se vuelve pecado cuando tú permites el pecado sabemos que nuestro hermano tiene sus defectos él se le olvidan las cosas no presta atención a veces le toleramos eso pero empieza una relación de formía en fornicación o empieza a participar y alimentarse de pornea de pornografía y yo como pastor o usted como hermano de no es el no es el caso tuyo hijo pero bueno te estás en el primer banco te tocó usted lo ve participando alimentándose de este pecado y usted se queda callado la boca que Dios tenga misericordia de él y no llama a su hermano y usted es tolerante usted permite usted le deja hacer eso eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Etiatira se había levantado una persona que se había autoproclamado profetiza y estaba enseñando a los siervos que se podía fornicar y los llevaba a participar de la idolatría dice comer cosas sacrificadas a los ídolos ahora viéndolo desde este ángulo la tolerancia viene a ser la puerta por la cual el espíritu de Jezabel entra en la iglesia la semana pasada se celebró la reunión de líderes de obras de obispos y superintendentes y líderes de todas las religiones en Cuba y se paró un musulmán tomó la palabra y declaró ante los líderes en todas las iglesias pentecostales evangélicas bautistas juntamente con ellos estaban los hechiceros de las religiones satanistas acá en Cuba de la brujería junto con ellos los católicos junto con ellos y según el obispo de nuestra obra a Cuba se le han añadido más de 200 nuevas falsas doctrinas o sea que las que estaban más 200 falsas doctrinas más y se y se declaró y se estaba hablando que posiblemente Cuba se convierta en la meca del ecumenismo en las Américas o sea la meca es el centro ecuménico de toda Latinoamérica mire para donde va esto amén y yo digo la iglesia está la iglesia está mal y se paró este musulmán y dijo que diferencia hay entre los evangélicos y nosotros y se levantó otra endemoniada y dijo pues yo no veo ninguna y todos los líderes de obras quedaron cagados yo no lo juzgo han de quedar callados pero yo les digo yo no sé que hubiera hecho yo tal vez hubiera callado también yo no puedo hacerme mayor que nadie pero yo les digo esto desde la posición de un pastor la tolerancia da la entrada a todo demonio a la casa de Dios toleraron eso quedaron callados fueron echados en la misma bolsa pero es que Jesucristo no viene a sacar la iglesia de una bolsa de religiones la iglesia la iglesia de Cristo está apartada para Cristo y tenemos que quitar en el nombre de Jesús la tolerancia de la casa de Dios la tolerancia que está llevando a pecar la casa de Dios el hermano está haciendo esto y hay que aguantarlo que el Señor tenga misericordia y lo aguantamos amados por esta razón tía tira recibió advertencia de parte de Dios por esta razón tía tira recibió advertencia de parte de Dios porque había demonios que estaba llevando a pecar a la iglesia la tolerancia al pecado y al error de una persona estaba induciendo a los siervos de Dios a la fornicación y a la idolatría y que sepa yo dice la palabra de Dios que los fornicarios no entran en el reino de los cielos que los idólatras no entran en el reino de los cielos que los desobedientes no entran en el reino de los cielos entonces yo digo si el Señor comienza diciendo yo conozco tus obras que son tan lindas que son tan bellas y de repente dices esta pequeña cosa tengo contra ti y vemos la condición que estaba espiritualmente la iglesia fornicación en el corazón idolatría en el corazón y no había arrepentimiento una iglesia que se iba a perder y sé que va a sonar duro para usted esto pero yo le invito a buscar segunda de reyes capítulo 9 verso 7 yo sé que quizás le suene duro esto pero Dios quiera que usted escuche palabra de Dios en esta noche y se vuelva al Señor perdón primera de reyes capítulo 16 verso 31 después vamos a leer capítulo 16 verso 31 luego vamos a estar leyendo segunda de reyes 9 7 dice la palabra de Dios ya estamos todos ahí dice la palabra de Dios porque le fue ligera cosa repita conmigo ligera cosa repito porque porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Edbaal rey de los sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró un rey de Israel acá tomó a Jezabel hija de Edbaal ya el nombre que lo está diciendo hay una dedicación a un demonio y la tomó y dice que tuvo a poco le fue cosa ligera no le importó mucho haberse unido con una idólatra y terminó entonces acá sirviendo a Baal sirviendo a este demonio adorando a Satanás que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús y por qué terminó así porque le fue cosa ligera unirse con esta mujer y yo pregunto cuántas veces la iglesia no está tomando a la ligera sus amistades espiritual cuántas veces tú como iglesia no estás tomando a la ligera las asociaciones que hace los amigos que hace la persona de la que te enamoras tus actitudes con la familia porque este es un pecado que abre la puerta al espíritu de Jezabel que el Señor reprenda en el nombre de Jesús no darle importancia a las cosas que son si Dios declara y dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de los impotentes entonces si tú habitas en casa y morada de maldad qué cosa va a estar habitando en tu vida si das lugar a lo que es pecado de qué vas a salir embarazado cuáles van a ser tus frutos delante de Dios no habrá más bien esterilidad para la persona que está en pecado donde la semilla muere donde la semilla es robada es secada y Dios está esperando que su iglesia dé frutos de santidad frutos que glorifiquen su nombre pero muchas personas dentro de la iglesia están como acá haciendo asociaciones que abren puertas al espíritu de Jezabel que lo va a estar guiando a los baales y vamos a llamar baal a cualquier cosa que usted pueda ver amor al mundo amor al dinero amor a los deleites de la carne como declara la palabra que en los postreros tiempos en Timoteo se levantarán hombres amadores de los deleites más que de Dios y la iglesia a la ligera a la ligera y por qué andan a la ligera porque no hay conocimiento de Dios no hay relación con Dios no hay compromiso con Dios la tolerancia trae juicio la tolerancia trae destrucción al pueblo de Dios que pasó con acá Dios tuvo que levantar a Elías capítulo 17 actos seguidos de esta historia Dios levanta a Elías y profetizó sequía sobre la nación iglesia mire para acá mire para acá atención usted ve sequía en la casa de Dios usted ve sequía en su hogar ve sequía en su ministerio ve sequía en su vida espiritual Dios envía juicio y destrucción envía sequía cuando hay operación del espíritu de Jezabel acá se une a Jezabel y aparece de repente Elías en la historia y Elías haciendo que profetizando sequía y solamente el arrepentimiento puede traer la lluvia de Dios otra vez a tu vida vamos a buscar segunda de reyes capítulo 9 verso 7 bendito sea el señor digno de suprema alabanza segunda de reyes 9 7 la tolerancia que trae juicio y destrucción dice la palabra herigas la casa de acá tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel Jezabel que había hecho destruido los siervos de Dios Jezabel que está haciendo dentro de la iglesia destruyendo los siervos de Dios mira el que está a tu lado y dile cuídate de Jezabel cuídate de Jezabel amado mío Jezabel no es una persona física es un demonio que está que su obra es destruir la iglesia como opera el espíritu de Jezabel como obra el espíritu de Jezabel vamos a ir a la palabra de Dios número uno el espíritu de Jezabel toma autoridad y autoproclamación el espíritu de Jezabel toma autoridad y autoproclamación en Apocalipsis capítulo 2 verso 20 dice toleras a esa mujer Jezabel que se dice que se dice profetiza se está autonombrando ¿cuánta gente hoy en día no se autonombra? yo he visto ahora con internet tú ves los videos y yo he visto las autoproclamaciones ¿cómo se para una persona y se autoproclama apóstol? es tan sencillo pararse y decir yo soy sin que Jehová haya dicho yo soy esto yo soy yo amados míos más vale si haces algo que sea Dios quien te haya llamado nadie tenga mayor concepto de sí mismo si Dios te ha llamado Dios te confirma pero la confirmación de Dios va a producir gloria para Dios no gloria para los demonios Señor lo reprenda en el nombre de Jesús pues se autoproclaman se autotitulan se se dan nombres de autoridad y usted póngale el nombre que usted entiende y con esta autoproclamación trae falsa doctrina y si buscamos primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe dice todos no verdad algunos mira que está a tu lado y dile en el nombre de Jesús tú no puedes ser tú no eres pero yo les estoy tocando la trompeta en esta noche les estoy tocando la trompeta en esta noche a todos ustedes que están reunidos acá mira cuántos hermanos faltan porque faltan se están perdiendo el anuncio profético y hay que tener cuidado porque en la ausencia es carencia y cuando hay ausencia se pierden cosas por favor atienda que es importante no deje que el diablo le robe la bendición porque en los postreros tiempos estos que estamos viviendo ahora no hablo de un futuro hablo de lo que estamos viviendo ahora algunos apostatarán de la fe apostasía es negación de la fe o desviación de la misma o una modificación de ella eso también es apostasía porque si hablamos de Jesús pero torcemos un poco el camino ya eso es apostasía es heredía es falsa doctrina algunos apostatarán de la fe que dice escuchando a espíritus engañadores quienes están ministrando a través de los que se autoproclaman espíritus engañadores y estos espíritus engañadores que hablan doctrinas de demonios santo Dios analice esto doctrina de demonios hay enseñanzas demoníacas creadas por los demonios para la destrucción de la iglesia para la destrucción del hombre usted piensa que los testigos de Jehová se inventaron toda esa religión porque alguien pensó no a un hombre llamado Charles Russell se le apareció un ángel y le declaró el evangelio lo que los testigos de Jehová practican a los adventistas del séptimo día a una tal Helena de Guay se le apareció otro ángel declarando este un evangelio diferente tanto Russell como Helena de Guay dieron profecías profecías falsas todas y ninguna se ha cumplido los mormones igual ahora en Cuba tenemos una nueva se llama iglesia apostólica de Jesucristo un nombre precioso ¿verdad? bueno ellos son patrocinados por los coreanos Corea del Sur y ellos pagan a sus miembros 10 dólares por 3 domingos pagan la asistencia la iglesia que han construido porque el diablo dijo todo esto te daré si postrado me adorares que el señor lo reprenda y la iglesia que han construido aquí en La Habana la llaman el palacio de las convenciones como el que hizo el gobierno un palacio bueno compraron dos manzanas dos cuadras sacaron a todas las personas les dieron casa les pagaron sus casas compraron las dos cuadras y construyeron toda esa mega iglesia y tienen dinero y dan y dan y dan y dan y ya se sabe quien es el dios ahí o aquí en el cotorro no vamos a ir tan lejos para La Habana aquí en el cotorro que estamos en La Habana también pero bueno para los que se ofenden por esto iglesias que permiten la fornicación tú estás con tu novia bueno tú puedes tener relaciones sexuales pero no puedes tener a otra es esta y si te verso 2 por la hipocresía de mentirosos teniendo cautelizada la conciencia usted nota esto hipócritas mentiroso sería la manifestación de un lobo hipócrita mentiroso tú lo ves y tú dices pero si es un siervo de Dios tremendo pastorazo y lo que es es un instrumento para cauterizar conciencia cauterizar y sellar una herida abierta a base de fuego a base de 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 lo que te atrajo fuiste cauterizado y quedaste ciego a causa de estas doctrinas segunda de timoteos capítulo 4 verso 3 dice la palabra porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina o sea que la sana doctrina se sufre la sana doctrina te hiere cuando se habla la sana doctrina hiere sufre molesta te toca dices el pastor me lo está diciendo por causa mía no es el pastor amados míos es Dios que está utilizando al ángel de la iglesia mira Apocalipsis escriba al ángel de la iglesia y que diga sino que teniendo comezón de oír teniendo ganas de escuchar el último mensaje la última revelación la última proclamación profética teniendo comezón de oír se amontonarán maestros se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias te gusta te gusta la fornicación te voy a enseñar una doctrina que se acomoda a eso y te va a gustar y va a crecer y yo veo tantas mega iglesias hoy en día yo no digo que todas no sean de Dios yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que que hay que tener cuidado con la enseñanza hay que tener cuidado con lo que se escucha porque dice la palabra que apartarán de la verdad el oído y se volverán a la faula a los inventos del hombre pero que declara pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio pero siendo sobrio en todo no estando emborrachado en lo que te dice en lo que se mueve no sé sobrio conociendo las palabras soportando las aflicciones a donde Dios te sembró permanece fiel al Señor esperando a Cristo predicando el evangelio hebreos capítulo 13 verso 9 dice la palabra de Dios no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que interesante buena cosa es afirmar el corazón o sea saber donde está tu fundamento por la gracia y no con viandas crecer en el evangelio por la fe en Jesucristo y no por lo que yo te pueda dar como pastor alguien está escuchando acá no que si no me saludan más yo no voy más a la iglesia si no me visitan más yo no voy más a la iglesia en este caso que está pasando en Cuba si no me dan los 10 dólares yo no voy más están buscando las viandas y no la gracia buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas y ahora te voy a dar otra aplicación acá afirmar el corazón con la gracia es por medio de la fe las viandas es por medio de la carne y por medio de la sombra que no van a ser provechosas para ti para salvación nunca amén el espíritu de Jezabel trae falsas doctrinas y miren lo que lo que provocan las falsas doctrinas ahora el espíritu de Jezabel seduce a los siermos a fornicación y cuando usted encuentra en proverbios capítulo 5 por favor vamos para proverbios si se da cuenta le estoy haciendo ir verso por verso por la biblia no me interesa si no me da tiempo proverbios capítulo 5 dice la palabra de Dios verso 3 proverbios 5 amonestación contra la impureza dice porque los labios de la mujer extraña que dice destilan miel estamos hablando que el espíritu de Jezabel seduce a los siervos a fornicación como en esta seducción los labios de la mujer extraña destilan miel te van a hablar bonito mi pastor siempre me decía Alain cuídate de tres cosas de las faldas de la fama y de la fortuna y empezaba por las mujeres y terminaba por la fortuna de la falda de la fama y de la fortuna y yo les cuento como predicador cuando inicié el ministerio como Satanás me las pichaba rubia morena bajita alta flaca gorda joven vieja chueca enderezada buscando a ver donde me daba y en algunos casos me dio si no me voy a tirar del superman acá porque Dios está acá y no no voy a decir mentiras yo que si no se me aflojaron los pies que si no tuve yo que doblar rodillas y clamar clemencia y pedir perdón a Dios cuando se paraba la que le gustaba a mi carne y me decía yo siento que tú eres el varón que Dios tiene para mí y toda mi carne deseaba y tener que sacar un suspiro del espíritu y decirle no esto no es de Dios tuvo una que se me espiritualizó y todo y dijo Dios me habló proféticamente que yo iba a ser tu esposa y yo la miré y le dije bueno ahora Dios me tiene que hablar que hablar a mí ahora así que ándale ándale úscale úscale como dice Shrek úscale yo le decía a alguien yo nunca pensé que iba a tener que decir que no a tantas muchachas yo tan feo que soy mi esposa dice que soy bonito como no soy bonito te lo agradezco ya estás casado amén pero usted es siervo cuando se enfrenta al espíritu de Jezabel se las van a pichar por donde le gusta a usted porque Satanás viene y te toca y si no te duele el hombro te toca el otro hombro y si no los pies la cabeza hasta que te encuentres las cosquillas y por ahí empieza a darle duro y por ahí empieza y Satanás sabe muy bien que por los ojos los hombres se van y yo digo a los jóvenes y escúcheme con oídos incursidados y lo voy a hablar con santidad la palabra dice que todo es puro para los puros cuando el hombre se calienta la mente se le desconecta de Dios cuando el hombre se calienta sexualmente se acabó el temor de Dios y Dios está diciendo oír de las pasiones juveniles huír de la fornicación no deis lugar al diablo porque viene la mujer extraña destilando miel por los labios se ponen el brillito del labio y se pone el labio deseable y su paladar es más blando que el aceite mira mira acá las metáforas que empieza Salomón acá en los proverbios y su paladar es más blando que el aceite tú lo miras y eso es una hermosura y mira el verso 4 mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos hubo una joven que vino para acá y se paró en la puerta de mi casa y me dijo yo estoy enamorado de ti y era altamente codiciable riesgo biológico y yo le dije mira esto no es la voluntad de Dios y ella me dijo pero ora ora le dije no no voy a hacerlo yo sé que no no es la voluntad de Dios y punto se acabó me dijo que duro tú eres yo no soy duro estoy huyéndole se fue se enamoró de otro cayeron en fornicación tuvieron un hijo en su fornicación se apartaron de la casa de Dios y años después yo dije Dios mío hubiera sido yo hubiera sido yo gracias por haberme librado y no la juzgo a ella pero de que Dios me sacó por los pelos yo les digo como pastor que Dios me ha sacado hasta por los pelos del pecado y le hablo así para que usted se dé cuenta de que todos estamos también participando de un cuerpo que está latente a tropezar amados míos y de que Dios nos da su palabra para escapar dice la palabra de Dios sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al seol sus caminos son inestables no los no los conocerás mira lo que como pega el espíritu de Jezabel viene te endulza te seduce y te conduce al seol te conduce al pecado a la separación de Dios o que tú esperas que sea la paga del pecado y dice el proverbista ahora hijos oídme y es lo que nos está pasando con la iglesia porque yo hablo con los jóvenes yo hablo con los miembros de la iglesia como pastor les toco la trompeta les pego la trompeta en el oído y soplo bien fuerte y están sordos y Jesús dice el que tenga oído para oír que oiga y el pueblo no está escuchando la trompeta y yo digo si no me escuchan a mí que soy hombre como van a estar escuchando a Dios uno se me atrevió a decir y bueno yo estoy buscando la voluntad de Dios y le dije mira yo soy tu pastor te digo que no es la voluntad de Dios no te convence eso no no me convence eso se fue de la iglesia si no escuchan la voz del ángel que Dios puso y digo ángel porque lo que dice la palabra yo no me considero así yo me considero un siervo inútil para usted su siervo amados míos pero 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 si no escuchan la voz del siervo que Dios puso escucharán la voz de Dios y Dios declara escúchenme y no os apartéis de las razones de mi boca aleja de ella tu camino y las mujeres no se escapan de esto Jezabel ataca mujer y hombre porque seducir a fornicación no solamente el acto de fornía sino también el acto de emparejamiento con las cosas mundanas verso 20 del capítulo 5 dice y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña no está declarando que hay ceguera espiritual en las personas que están abrazando están siendo ministrados por este espíritu de Jezabel que les advierto no se unan en yugo desigual no tengan tratos con los incrédulos que hace un cristiano metido con gente de falsa doctrina que hace un cristiano metido con testigos de Jehová que hace un cristiano metido con mormones que hace un cristiano metido con gente que practica la falsa doctrina que hace un cristiano metido con los santeros y los hechiceros que donde está la luz no habita las tinieblas y de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo si tú habitas en el pueblo de Dios permíteme decirte que en el reino de los cielos no van brujeros al reino de los cielos no van los mundanos no van los que están practicando celta falsa van los hijos de Dios los hijos de Dios los que han sido lavados rociados por la sangre del cordero los que se congregan en la congregación de los justos hay quien se atreve a llamarse cristiano y a llamarse hijo de Dios pero su testimonio no es y con su boca habla mucho de Dios pero su corazón está desconectado del corazón de Dios de la mente de Dios del propósito de la palabra y declara el proverbista acá para que te guarde en el capítulo 6 verso 24 para que te guarde de la mujer de la blandura de la lengua de la mujer extraña no codice su hermosura en tu corazón y esto va para los hombres que andan buscando belleza femenina en vez de belleza espiritual no codice su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con tus ojos la mujer sabe muy bien que si se aprieta tiene prendado al hombre y en estos tiempos las mujeres visten apretadas para eso mismo para enredarte es un instrumento de satanás para hacer caer a los hijos de Dios dice porque a causa de la mujer ramera mira esto y subraya este versículo en la biblia por favor para que veas la operación del espíritu de Jezabel lo que provoca en la casa de Dios porque por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan mira hacia donde es reducido hacia lo más insignificante y la mujer caza la preciosa alma del varón no pastor yo soy espiritual yo soy líder en la iglesia a mi esas cosas no me van a suceder dice el proverbista tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos saldan vas a pasar por el fuego sin que sin coger candela andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se queme vas a pasar por el agua sin mojarte así es el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare no quedará impune ninguno que la tocare atención todos por favor no te vas a quedar limpio si pasas por la suciedad de Jezabel no vas a quedar impune hay un proverbio en el verso 7 que es la itimaña de la ramera y usted léaselo en su casa completico donde declara vi entre los simples considera a los jóvenes vi un joven un falto de entendimiento el cual se paseaba por la calle junto a la esquina estaba sin hacer nada estaba caminando quizás estaba buscando e iba camino a la casa de ella tenía un propósito siempre que yo aconsejo a una persona o alguien me dice pastor me hace falta pedirle un consejo yo le digo mira todo lo que yo te diga ya tú tienes tu decisión tomada ahora dime primero vas a renunciar a lo que tú decidiste y aceptar lo que te diga o vas a permanecer generalmente la gente hace lo que ella planificó lo que le da la gana poquitos son los que escuchan la voz de Dios y obedecen a sus pastores poquitos son poquitos son amén el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino de la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad de las tinieblas de la noche cuando aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera astuta de corazón no piense usted que va a engañar tan fácilmente el enemigo es astuto alborotadora rencillosa sus pies no pueden estar en su casa unas veces está en la calle otras en las plazas acechando por las esquinas y dice la palabra se hació de él y le besó cayó en su juego ya casi van a ser las 10 de la noche yo le ruego que usted por favor lea todo este proverbio y declara ella con semblante descarado mira la palabra que usa en el verso 13 con semblante descarado le dijo sacrificio de paz había prometido hoy he pagado mis votos como se hace la cristiana como se hace la judía entregada una mujer casada que sabía que su marido se había ido de viaje y estaba en adulterio en ramería con este joven se estaba prostituyendo declarando por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado he adornado mi cama con colchas recamadas con condorillos con condoncillos de Egipto he perfumado mi cama con miras y aloes y canelas mira la preparación que el diablo hace la preparación para seducirte para que tú caigas en este pecado ven embriaremos de amores hasta la mañana alegrémonos de amores porque el marido no está en casa y vamos a llevarte a una en aplicación adulterio fornicación separación de Dios llevando a la iglesia a estos deleites mundanales y separación de Cristo lo rindió verso 21 con la suavidad de sus muchas palabras lo obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella como güey al degolladero como necio a las prisiones al ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón una vez más lea estos proverbios 5, 6 y 7 el espíritu de Jezabel cauteriza la mente al punto de que no hay arrepentimiento en el corazón de los siervos en Apocalipsis 2, 21 declara la palabra y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación mira la condición Dios está extendiendo su misericordia y no quiere arrepentirse de su fornicación por lo tanto el espíritu de Jezabel lleva a los que se apartan tras ella a juicio y separación eterna declara y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón yo soy el que escudriña la mente y el corazón el que está mirando con ojos de fuego el que viene con pies de bronce el marido que se fue lejos y ahora vuelve porque Jesús está en el Padre pero vuelve por su iglesia pero viene a buscar una iglesia pura que no está enredada en fornicaciones con Jezabel y os daré a cada uno según vuestras obras el pago que viene de parte de Dios amados míos termino en un minuto si dijésemos que acciones podríamos hacer para reprender este espíritu de Jezabel amados míos la acción es esta obedecer la voz de Dios obedecer la voz de Dios en los proverbios 5, 6 y 7 hay tres consejos el primero estar atentos a la palabra de Dios estar atentos disponer el oído escuchar la palabra de Dios atender el consejo y saber qué decir hay quien te escucha y no habla nada y hace lo que le da la gana pero Dios te está llamando a disponer el oído disponer el oído yo quiero escuchar lo que Dios me va a hablar y voy a atender el consejo no me voy a distraer voy a atender el consejo de Dios para mi vida y voy a saber qué decir si obedezco al Señor Señor me arrepiento me vuelvo a ti te obedezco perdóname Señor o vas a quedar callado y vas a seguir en el pecado ahora esta palabra que Dios te ha dado tienes que atarla a tu corazón como declara el proverbio capítulo 6 atarla a tu corazón conocer guardar los mandamientos y las enseñanzas con obediencia porque la palabra de Dios es luz reveladora que te hace andar en justicia atesorar la palabra de Dios atesorarla guardar la razón de Dios amados míos Dios tiene la razón sobre tu vida tú nunca vas a tener la razón sobre Dios nunca cuando Dios te hable obedezca obedezca no diga es que yo no Señor perdóname ayúdame a obedecerte y empieza a caminar conforme porque la palabra de Dios nos conduce a la vida eterna la palabra es Cristo el verbo se hizo carne es Cristo palabra de Dios es Cristo manifestado y proverbio capítulo 5 declara liga la palabra a tus dedos establecela como sello de compromiso como anillo de compromiso que la palabra sea el compromiso en tu vida yo voy a terminar ya perdónenme que me he pasado unos cuantos minutos un día de estos que nos pasamos viene el Señor amén hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos proverbios capítulo 7 y termino ya guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos lígalos a tus dedos establece compromiso con Dios a través de la palabra escríbelos en la tabla de tu corazón di a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia llaman la parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras para que te guardes de la administración de este espíritu de Jezabel que está provocando fornicación e idolatría en la casa de Dios ¿cómo podemos reprenderlo? primeramente hay que estar sometidos a Dios en obediencia sometidos pues a Dios ¿y qué va a pasar? resistir y huirá de vosotros amén ¿y cómo nos sometemos? seis cosas aborrece Jehová y aún siete abobina su alma declara el proverbista los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inícuos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos yo pregunto ¿sería prudente darle lugar a tal manifestación diabólica? no es prudente pero lo cierto es que por permitir por tolerar se abre la puerta para que todas estas cosas vengan yo pido por atrás que por favor que estén atendiendo por permitir y por tolerar se abre la puerta para que este demonio ministre y luego son los que se apartan luego son los que se van tras la Jezabel pero gloria a Dios que la iglesia de Cristo escucha y está atenta Dios te bendiga es mi deseo en esta noche cierra tus ojos por un momento gracias Gracias. 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 Gracias.